Su olor, a lo que me has hecho de menos. Qué tontería, ¿no? De pequeñito me encantaba poner mi cabecita en sus pechos y oler. Me ha dado un especial, un olor maravilloso, con más seguridad. ¿A qué nada más lo puede pasar que si ya está a tu lado? ¿No lo que soy de mí? ¿Qué onda? Bueno, espero saber si no. Cuando llegue aquel día al hospital, ya no estaba. No puedo decirle tantas cosas. No puedo decirle a Dios a mi madre. No puedo decirle a Dios.